10.60.7% Muchas gracias, Xochitl. Te agradezco muchísimo por tu llamar. Bueno, muchas gracias, presidente. En 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Vamos a seguir haciendo de México cada día un país más justo, democrático, libre, soberano. La jornada electoral en el día de hoy demostró que es un pueblo nuestro muy politizado, un pueblo con vocación democrática. ¡Desde aquí te decimos, presidente! ¡Gracias!